El Santiago baila, el Santiago baila, en puntilla y... La conga, el son, pero el ballet como tal de puntilla, es muy difícil encontrarlo. Tobillos fuertes, puntas duras, técnica definida, estilo y talento. Son estos algunos de los reclamos para el que se desdobla a través del ballet clásico. En Santiago de Cuba, cuando se habla de bailarines, la imagen que prevalece para algunos es la fuerza de lo folclórico. Y si se habla de bailar a gusto, arrastrar los pies atrás los tambores, así ajusta. Hace 26 años existe en Santiago una compañía que lucha por hallar a tierra, un mito. En la tierra de los tambores y corneta china, se baila bien en puntillas. Santiago es la ciudad del folclor, la ciudad del tambor y solamente de los festivales del Caribe, cosa que no es cierta. Santiago es una ciudad con mucha tradición cultural, con mucho amor hacia la danza clásica, hacia el ballet en específico. Me pasé muchos años estudiando en Camagüey y pensé que en Santiago no se bailaba ballet y veo que es mentira, yo se lo puedo decir. Porque como no se escucha a Santiago, como es verdad que los bailarines en Santiago no quieren venir porque piensan que en Santiago no se baila ballet, en Santiago se baila de todo. Hay una tradición de ballet en Camagüey, en La Habana, pero en Santiago hay un ballet, el ballet de Santiago, pero son tan pocas funciones, no hay esa tradición, no hay esa cultura del ballet en Santiago. A la gente sí le gusta el ballet, lo que sí hay mucha falta de promoción para que las personas se enteren, porque a veces la gente no se entera de lo que se da en el Teatro Heredia. En 1991, justo en el año de la inauguración del Teatro Heredia, el Ballet Nacional de Cuba prestigió el tabloncillo de la sala principal del coloso santiaguero. Recordamos que fue un fuerte aguacero de más de cinco horas y la función empezaba a las cinco de la tarde y las personas vinieron con otros trajes, los baños se repletaron y empezó la función a las cinco de la tarde, pero con el mejor vestir de todos los santiagueros asistentes. A propósito, por estos días evoluciona en su 25 edición el Festival Internacional de Ballet de La Habana y justo en el tiempo en que se ve sin paisajes este tabloncillo, llegan las memorias de un año atrás, cuando la prima bailarina absoluta Alicia Alonso hacía estas declaraciones. Y todavía me gusta Santiago y todavía quiero que Santiago esté unido a nosotros y todavía quisiera que Santiago fuera parte, parte del Festival Nacional de Cuba, que lo tenemos en La Habana y quisiera que se trasladara para Santiago también, pero necesito que me ayuden ustedes, que me den ese pedacito de camino. Nosotros por supuesto estamos añorando ese momento, ya desde el año pasado conocemos la voluntad de Alicia de otorgarle a Santiago la característica de su sede y también de presentar obras completas como Don Quijote y otras que también el pueblo santiaguero le gustaría mucho disfrutar. Sería la oportunidad de que se conozca el Ballet Santiago ya a nivel nacional, que lleva un tiempo esta compañía existiendo en la ciudad de Santiago de Cuba, que ha dado bailarines de primer nivel al Ballet Nacional como Alejandro Virelles, Bárbara García. Hace 26 años la compañía Ballet Santiago trabaja para darle equilibrio al baile en la tierra de tambores y corneta china. El público y los artistas lo necesitan. La idea de acercar a esta ciudad y su cultura al ambiente que facilita el Festival Internacional de Ballet de La Habana es un sueño de la Plaza Cultural Santiago.